A mi hermano, eran todo lo que yo tenía en el mundo. ¿Sabes qué es lo peor? Cuando yo muera, será como si nunca hubieran existido. ¿Quién te dice que no hemos visto lo mismo que tú? Es como un hilo que nos une a todos nosotros, muy, muy fino. No se ve, pero es imposible de romper. Es ley de vida, o matas o te matan. Lo que pasa con los animales y con las personas. Ya por dios, tú te amas, no te parece. No existe la verdad. No existe Dios. No existe la expresión de la vida. Hay cosas que no se olvidan.